Recibamos a Michelle Galbiz, la educada. Hola a todos, tengo 13 años. Fui nacida en New Jersey y tengo raíces orgullosamente colombianas. Los valores son muy importantes para mí y toda mi familia. Gracias, mi vieja les pague. Desde niña, mis papás me enseñaron a respetar a las personas para poder recibir el mismo trato y así vivir en un mundo mejor. Y quiero morir cantando. En el eliminatorio estaba muy nerviosa porque quería representar con orgullo el traje de charro y la música mexicana. Yo le voy a dar el super pase a Michelle. Yo también, mami. Y Dios le pague, gracias. Para cuartos de finales me arriesgué cambiando el género a música de pop. Para semifinal, canté Cuando llora mi guitarra. Cuando vi a esos cuatro estrellas de la industria ponerse a pie y aplaudirme, me hicieron sentir que yo sí puedo ser un artista grande en el futuro. ¡Gracias! 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 Cristobal, eh, 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 eh Uh, 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 uh Creo en mí ¡Qué gracias! ¡Michelle Garbis! ¡Puso amor en todo el creo! ¡Wow, Michelle! ¡Qué increíble! ¡Años tiene esta niña! ¿Cómo te sientes, Michelle? Muy feliz con todo el público con los jurados de a ti y especialmente a los cuatro jurados que se pusieron de pie en mí y yo les fallo y los quiero mucho Creo que Michelle es la que más los ha puesto de pie esa temporada ¿Sí? Sí, yo creo que sí Chiquis, te veo emocionadísima No, me dejó con la boca abierta literalmente No, hombre, mija, ¿qué te puedo decir? Estás... ¡Wow! Sí Y no puedo creer que tiene 13 años ¡13! Mi amor, tienes todo, todo lo tienes ¡Gracias, Miguel, le pagué! Esta canción la hemos escuchado aquí en la mesa muchas veces y puedo decir a ciencia cierta que esta es la mejor interpretación que se ha hecho de esa canción ¡Wow! ¡Gracias, Don Cheto! ¡Que Dios le pague, Don Cheto! Es que es muy contagioso Como aquí no le pagamos, ¿verdad? ¡Que Dios le pague! ¡Ya que a quien tengo talento no me pagan! ¡Ay, cállese, eh! Donde lloran está el muerto El VIP también estaba de pie y Jorge y Liana de Alarma TV les quieren dar un comentario a Michelle Estoy tan emocionada, tengo ahorita lágrimas de verdad por tu comentario Están igual que tú, Michelle ¡Ay, qué viva Colombia! ¡Sí, qué viva Colombia! Estoy muy orgullosa de ti No solamente tus padres están orgullosos tu madre sino Colombia entera, la verdad que sí Señora, felicitaciones por esa hija maravillosa ¡Madre, qué viva Colombia! ¡Qué viva! Jorge, ¿qué le pareció? Igualmente te felicito ¡Qué maravillosa voz! ¡Qué color tan padre tienes! En la voz evidentemente y en el vestido también, por supuesto A tu edad prácticamente estás empezando a vivir y el mensaje de la canción es maravilloso Si eres capaz de creer en algo, simplemente lo creas Lo creas desde aquí y desde acá ¡Felicidades! ¡Qué lindas palabras! ¡Muchas gracias! Michelle, eres una niña y ojalá que estés disfrutando todo este proceso, la verdad Espero que lo estés disfrutando mucho El que te quiera dar unas palabras muy bonitas es tu papá por Skype, que te quiere saludar ¡Hola mami! ¿Cómo estás? Me habla tu comandante como tú lo dices Me siento muy orgulloso de ti mami Dios te bendiga y sigue con esa humildad que siempre te hemos enseñado Y que viva Colombia porque eres una representante de Colombia Dios te bendiga Lo quiero mucho, mi hija le pague por todo lo que ha hecho por mí Lo quiero mucho y si gano o no estoy muy bendecida por tener unos padres con usted y llegar hasta la final Mi hija le pague por todo lo que ha hecho por mí, lo quiero mucho ¡Qué linda Michelle! ¡Límpate esas lágrimas, linda! ¡Saludos al papá que se está derritiendo! Con verte, Michelle, tienes 13 años nada más Quiero que disfrutes este proceso, eh Quiero verte feliz, es muy bonito lo que hiciste, la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.